Las villas Los Olivares se encuentran en una zona residencial a 700 metros de la playa de Els Poblets. Cada villa tiene piscina exterior privada, sala de estar con chimenea y jardín con zona de barbacoa. Estas amplias villas con vigas de madera y suelo de baldosa incluyen zona de cocina equipada, lavadora, televisión vía satélite y baño privado. La conexión Wi-Fi está disponible por un suplemento y hay aparcamiento gratuito en las instalaciones. El complejo cuenta con mostrador de información turística y está bien comunicado con la autopista AP7. De Nia se halla a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.